Atención, gas acercándose, vean la zona segura. Atención, gas acercándose, vean la zona segura. Atención, gas acercándose, vean la zona segura, vean la zona segura, vean la zona segura, vean la zona segura, vean la zona segura. Atención, gas acercándose, vean la zona segura, vean la zona segura, vean la zona segura, vean la zona segura, vean la zona segura. Atención, gas acercándose, vean la zona segura, vean la zona segura, vean la zona segura. Atención, gas acercándose. Unidad, armada. Amén. 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 чего es que pueda matar? Tienen. Cuer río ¡Andan! Estás perdiendo terreno. Buenas noches. Déjalo ahí papi, yo lo he visto y lo voy al lado. Están ahí por el carrito. Un poco de munición. Estamos buscando flujer mejor. Se tiraron esos rayitos allá arriba. Un estreno. Un 8 difícil. Abatido yo se llamo. Olviden. UAB enemigo arriba. Vamos a la zona deco. Está cayendo abajo. Entrega de armamentos. Se dirige hacia allá. Enemigos. Ahí quedan 24 enemigos allá afuera. Mátalos a todos. Mira. Enemigos en el aire. Ya está avanzando. Nueva zona segura localizada. Llegate para acá. Andan con balas azules. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Vas a pagar por carro. Metete inútil. Unidad de armada. Unidad de armada. Son tres. Ítima. No te voy a dar una combina. Hostil baño blando. Ahí va uno. Ahorita. Voy a ir ahí. Vamos. En marcha. No. Ahí andan dos. Tres. Ahí en el... Ah sí. Ya lo había. Acaba de ver. El miércoles. A ver. A ver aquí. Acaban de tirar un ataque. Vean. Qué pústica que hacía. Uy. ¿Pero qué hinas desde aquí? Mele. Mele. Voy a sacar el arma. Mele. Yo, ¿verdad? Te voy a sacar. No sé. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Te voy. Cuál carajo. ¿Qué mierda? Creo que ahí está el arma. Sí, yo creo que ahí está el arma. No lo amé. No lo he. No lo he. No lo amé. Pero ahí está el arma. No lo amé. Esos son tres armas ¿Dónde está el techo? No, está abajo por el Bunker No, 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 no Yo ahí va, ahí va Marcando fusil de asalto, tómenlo Madre Entra, metate Está aquí, anda ahí afuera, la madre Ah, esto es un disparo Es un disparo, es un disparo ¿Dónde está? Ahí está el trasato, cuarto en dos Está parte, está parte No, yo sí Tu equipo murió en combate Ahora depende de ti Puta, no sé para dónde ir Abajo anda una de medio Soldado enemigo acercándose Espera, espera, acercándose Soldado acercándose, vean la nueva antena segura He visto pegados La pierna cifra, los dos ajustados en el presente ¡La pierna, los tengo encima! Aquí andan dos, madre ¡Vamos! ¡Cochas! Yo siempre empecé a la izquierda A la izquierda Seguro marcarlo ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se llego a agarrar el... ... momento ¡Vamos! 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 Sí, aquí había un montón, esto de ahí. Entra con ese escudo. Soldado enemigo acercándose. Vea, aquí tengo. Vine a buscarte. Escucho, hay uno de 100 manos solos. Ahí viene, viene, ahí está. Marcando nueva zona segura. Me abrí. Quedé entrar arriba. Le va a caer de gente. Pequeña mierda. ¿Más atrás? Sí. Tiene gente. Estás a salvo. Atentos a los objetivos. Perdíse a los rastreadores enemigos. Veo movimiento. Un momento, cancelen. Subió, subió. Ahora avanzamos. Qué maricón. Marc está como por el armamento. ¿Dónde hablábamos de los armamento? ¿Dónde está suamiado? Desquiniado. Estás en tres. ¿Dónde está el armamento? Sí, está nuestro armamento. ¿Dónde está el armamento? Perdíseme. Perdíseme. Siendo el armamento. Pero no hagas. Meteor para el armamento. Vamos a un armamento. Señor es el armamento. No he dejado de almacenar. Sí. Unición extra si la necesitan. ¿Cuántos? 6. Josh nos hizo enfriarnos. ¿Todo por culpa de quién? De Josh. Por esa acción se merece ese stick, Josh. ¿Ah? Por esa acción te mereces este stick. Toma, chichi. Ahí está. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. ¿Sabes que no ves por qué tengo tan... tan... tan entero en internet? No sé tanto. Ya no me cargue un velito así que... No sé tanto. No sé tanto. Mero cañazo. ¿Y fue por qué fue? El monito que era... que en el celular si tienes que... Tenerla de los animales, fuerecita. El otro, me ha llegado el minchirón. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! estamos esperando el despliegue ahora es buen momento para entrar en calor está disparando Se acabo el recreo, es hora de iniciar el corte.